¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo. Les traigo en esta ocasión la forma base para realizar los monederos en forma circular que tengo preparados para subir próximamente a mi canal. Con el fin de agilizar el proceso y no repetirlo en cada uno de los próximos videos, ya que esto puede resultar bastante tedioso si lo ves una y otra vez, les dejo listo este video en el que explico exclusivamente la forma base en que realizaremos cada uno de los monederos. De esta manera podrás consultarlo cada vez que te sea necesario. Y si ya conoces el proceso, puedas saltártelo e ir directamente al tutorial en el que lo personalizamos del modo que deseas. Su realización es bastante sencilla y te voy a ir guiando paso a paso. Aún así te recomiendo que para comenzar tengas mínimo nociones básicas de crochet, tales como son medios puntos y aumentos. De ahí en más es súper sencillo. Vamos a iniciar con una explicación muy rápida de cómo se desarrolla el patrón del monedero. De tal manera que si ya eres un poco más experta, no tengas que ver el paso a paso tan detallado y no te resulte tedioso. Y si requieres un poco más de ayuda, puedes seguir viendo el resto del video para ver completamente el desarrollo de nuestro monedero. Aprovecho este momento para recordarte que puedes suscribirte ahora mismo para no perderte el momento en que suba cada uno de los siguientes tutoriales. Y sin más preámbulos, comenzamos. Primero te comento que vamos a trabajar dos piezas idénticas circulares. A estas las vamos a unir y añadirles un cierre. Esta forma base la voy a manejar siempre del mismo tamaño y prácticamente con los mismos materiales. Aún así, en cada tutorial voy a especificar los materiales, tales son como número de gancho, tonos de hilo, etc. Así es que por ahora no debes preocuparte por el material. También, si no estás tan familiarizado con el tejido, debes saber un par de aspectos extra. Cuando tejemos en círculos o espirales y hacemos nuestros aumentos en el mismo punto en cada una de las vueltas, tiende este a hacerse un hexágono porque se acumulan todos los aumentos en un mismo sitio. Como puedes ver, ¿qué ha sucedido en esta pieza? Para tejer en nuestro monedero y como consejo extra en cualquier proyecto que se te presente a futuro, te recomiendo distribuir los aumentos en un punto distinto en cada vuelta, de tal manera que estos no queden uno encima del otro. De esta manera evitaremos que se forme un hexágono y nuestro círculo quedará bastante prolijo. Resulta mucho más sencillo seguir un patrón en el que los aumentos se ubican uno encima del otro. Así que te hablaré muy brevemente de cómo se realiza nuestro círculo y pondré más énfasis en la realización de nuestro círculo perfecto. Comenzaremos entonces con esta forma de realizar el círculo que es más simple. Y más adelante trabajaremos con la forma en que quedan distribuidos nuestros aumentos. Lo común es comenzar con un anillo mágico con 6 medios puntos. Terminado este, hacemos la segunda vuelta realizando 6 aumentos. De esta manera tendremos en esta 12 medios puntos. En la tercera vuelta realizamos un aumento seguido de un medio punto y esto lo repetimos 6 ocasiones para el final de esta vuelta tener 18 medios puntos. Para la cuarta vuelta vamos a realizar 2 medios puntos seguidos de un aumento. Esto lo repetiremos en 6 ocasiones y al final de esta misma vamos a tener 24 medios puntos. Para la quinta vuelta hacemos 3 medios puntos y un aumento. Esto lo repetiremos en 6 ocasiones para el final de la misma tener 30 medios puntos. En la sexta vuelta realizamos 4 medios puntos y enseguida un aumento. Repetiremos esto en 6 ocasiones y al final tendremos 36 medios puntos. En la séptima vuelta realizamos 5 medios puntos y enseguida un aumento. Repetiremos esto en 6 ocasiones y al final tendremos 42 medios puntos. En la octava vuelta realizamos 6 medios puntos y un aumento repetido en 6 ocasiones para al final tener 48 medios puntos. En la novena vuelta realizamos 7 medios puntos y un aumento repetido en 6 ocasiones. Al final tendremos 54 medios puntos en total. En la décima vuelta realizamos 8 medios puntos seguidos de un aumento repetido en 6 ocasiones para al final tener 60 medios puntos en total. Para la vuelta 11 hacemos 60 medios puntos, estos tomando únicamente la hebra interna. A continuación hacemos una pieza idéntica a esta, las unimos y ponemos el cierre. Como puedes ver nuestros aumentos se ubican todos uno sobre el otro vuelta tras vuelta. Por eso es que nos queda un hexágono. Si tú eres capaz de seguir estas instrucciones y acomodar tus aumentos en un diferente sitio en cada vuelta, no es necesario que veas lo siguiente. Puedes saltarte a la parte en que unimos ambos círculos y después ponemos el cierre. En cambio, si apenas estás empezando y te cuesta un poquito de trabajo realizar los círculos perfectos, vamos a hacerlo a continuación paso a paso, vuelta por vuelta. De igual manera puedes ver aquí como es que queda el patrón modificándolo para que queden nuestros aumentos distribuidos. Si te fijas, solo hemos modificado la vuelta 5, la 7 y la 9. Aún así vamos a hacerlo directamente paso a paso. Voy a comenzar realizando un anillo mágico. Sobre este vamos a realizar 6 medios puntos. Primero tomo mi lazada de este modo. Tomo otra lazada y la saco. Y ahí ya queda mi anillo mágico. Voy a hacer a continuación una cadena que me servirá únicamente para darle altura a mi primera vuelta. Ahora puedo hacer mi primer medio punto. Entro con mi gancho por el anillo mágico. Saco una lazada. Tomo otra lazada. Y saco esta a través de las dos hebras que tenía. Este es mi primer medio punto. Vamos a realizar un total de 6 de estos. Ya que tenga los 6 medios puntos se va a ver de esta manera. A continuación voy a tirar de la hebra que quedó del inicio de mi anillo mágico de este modo. Así va a quedar cerrado por el centro. Ahora voy a seguir tejiendo encima de mi primer medio punto que había realizado. Con esto voy a comenzar mi segunda vuelta. Utiliza separadores si es que lo requieres. Voy a realizar un aumento en este primer medio punto. Ese es mi primer medio punto encima del primero que había hecho de la vuelta anterior. Y este es el segundo. Ambos en el mismo punto. Ahí está mi primer aumento. Voy a realizar un total de 6 aumentos. Es decir que sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior voy a hacer 2 medios puntos. Al final de esta segunda vuelta voy a contar con 12 medios puntos en total. La tercera vuelta vamos a comenzarla encima de nuestra vuelta anterior. Recuerda que estamos tejiendo en espiral y no estamos cerrando nuestras vueltas. Por lo que voy a comenzar a tejer encima del primer punto de mi vuelta anterior. Empezamos entonces nuestra tercera vuelta. En el primer punto vamos a realizar un aumento. Estos dos medios puntos conforman mi primer aumento. A continuación hago un medio punto. Vamos a repetir esta serie un total de 6 ocasiones. Al final habremos terminado de dar la vuelta y tendremos un total de 18 medios puntos. Vamos a repetir esta serie un total de 10 minutos. Una vez que termines se verá de esta manera. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 4. Vamos a comenzar realizando 2 medios puntos. Este es el primero. Este el segundo. Y a continuación un aumento. Que está conformado por estos 2 medios puntos que entran en el mismo sitio. Vamos a repetir esto en 6 ocasiones. Y tras haberlo hecho vamos a contar en esta vuelta con 24 medios puntos en total. Vamos a repetir esto en 7 ocasiones. Fue una pieza vertical total. Vamos a empezar. Vamos atoberras. Vamos a empezar. Vamos a enseñar. Vamos a estar en 9 minutos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Aquí ya he terminado mi cuarta vuelta y procedemos a hacer la quinta. Para esta vamos a realizar primero un medio punto, a continuación vamos a realizar un aumento, estos dos medios puntos conforman mi aumento. Enseguida vamos a hacer la parte que se repite que es la que está entre corchetes. Hacemos tres medios puntos, ese es uno, dos y tres, enseguida hacemos un aumento y repetiremos esto un total de cinco ocasiones, es decir, ya lo hicimos una vez, nos faltan cuatro, son tres medios puntos, este es el tercero, sigue un aumento y ya lo hice una segunda ocasión. Otra vez tres medios puntos, es uno, dos, tres, ahora un aumento y esta fue mi tercera repetición, nos faltan dos más y después seguimos con nuestro patrón. Aquí ya he terminado las cinco repeticiones, solo resta hacer dos medios puntos para terminar mi vuelta, al final de esta vamos a tener treinta medios puntos en total. Seguimos ahora con la sexta vuelta. Comenzamos haciendo cuatro medios puntos, este es el primero, dos, tres y cuatro. A continuación realizamos un aumento y este proceso lo vamos a repetir un total de seis ocasiones para terminar nuestra vuelta. Al final vamos a contar con un total de treinta y seis medios puntos. Voy a acelerar este proceso porque creo que ya está bastante fácil de hacer. Vamos ahora a hacer la vuelta número siete. Para esta comenzamos con dos medios puntos. A continuación hacemos un aumento y enseguida sigue la parte que vamos a hacer repetir. Comenzamos con cinco medios puntos, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. A continuación hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir un total de cinco ocasiones, es decir, cuatro veces más. Terminadas las cinco repeticiones solo resta hacer tres medios puntos más y con esto logramos nuestra séptima vuelta de cuarenta y dos medios puntos. Vamos ahora por la octava vuelta. Comenzamos con seis medios puntos, este es el primero, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A continuación hacemos un aumento y este proceso lo vamos a repetir un total de seis ocasiones. Una vez más voy a adelantarme porque ya no creo que sea necesario explicarte tanto y alargarlo de más. Ya que terminemos esas repeticiones vamos a contar con cuarenta y ocho medios puntos en total para esta vuelta. Vamos a seguir con la vuelta número nueve. Empezamos realizando tres medios puntos, este es el primero, el segundo y el tercero. A continuación voy a realizar un aumento. Son estos dos puntos que acabo de hacer. Y ahora sigue la parte que vamos a repetir, iniciamos con siete medios puntos. Enseguida realizamos un aumento y este proceso lo vamos a repetir cuatro ocasiones más para un total de cinco veces. Una vez más voy a adelantarme. Una vez terminadas nuestras repeticiones vamos a hacer a continuación cuatro medios puntos. Este es uno, dos, tres y cuatro. Al final de esta vuelta vamos a contar con cincuenta y cuatro medios puntos en total. Vamos ahora a nuestra vuelta número 10. Comenzaremos haciendo 8 medios puntos. Este es el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. A continuación hacemos un aumento, que es este, y esta secuencia la vamos a repetir un total de 6 ocasiones. Al terminar todas las repeticiones vamos a contar con 60 medios puntos en total. Esta fue nuestra última vuelta en la que realizaremos aumentos, así ha quedado nuestro círculo básico con 10 vueltas en total. En estas hemos distribuido nuestros aumentos de tal manera que nuestro círculo quede bien parejo y no se forme el hexágono que quedaría de haber dejado todos nuestros aumentos en el mismo punto. En nuestra vuelta número 11 nos pide realizar 60 medios puntos, un medio punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, solo que este especifica que vamos a tomar únicamente la hebra interna de nuestros puntos que tenemos debajo. En todas las vueltas que habíamos realizado anteriormente, habíamos ido avanzando tomando ambas hebras de nuestro punto anterior. Para avanzar en esta vuelta vamos a hacer precisamente lo que nos pide, tomar únicamente la hebra que queda al interior de nuestro tejido. Como es esto te lo muestro a continuación. Vamos a realizar nuestros medios puntos de manera normal, pero tomando únicamente la hebra que queda en la parte superior de nuestro monedero. Como puedes ver, mientras voy tejiendo de este modo, queda expuesta la hebra externa. Esta va formando una línea que se nota a simple vista. A continuación te muestro más a detalle. Normalmente cuando tejemos nuestros medios puntos, tomamos las dos hebras que conforman la parte superior de nuestros medios puntos anteriores. En esta ocasión vamos a entrar únicamente por el centro. Como resultado va a quedar la línea que ya te mencionaba, la cual no solo es decorativa, sino que nos ayuda a que nuestro monedero se doble naturalmente hacia adentro. Y una vez que hemos entrado por el centro, hacemos nuestros medios puntos de manera normal. Vamos a terminar nuestra vuelta realizando los 60 medios puntos que nos piden. Una vez más, aquí puedes ver por donde entra el gancho y ahí cuando hacemos nuestro medio punto. Seguimos tejiendo hasta terminar nuestra vuelta. Ya que hemos terminado, solo resta realizar un punto enano y cortar de nuestra hebra. Eso solamente lo aplicamos en la primera pieza. Para la segunda, hacemos nuestro punto enano, pero en esta ocasión no vamos a cortar de nuestro hilo, puesto que vamos a proceder a unir nuestras dos piezas. Ya tengo aquí lista mi otra pieza para enseñarte cómo se unen. La longitud que vas a terminar uniendo va a depender del largo de tu cierre, ya que este determinará qué tanto se debe de abrir tu monedero. Para unir nuestros círculos vamos a ubicarnos en la orilla. Aquí tenemos las dos hebras que conforman la parte superior de cada medio punto. Vamos a entrar a la mitad de cada una para unir ambas piezas. Vamos a acomodar nuestras piezas encontradas. De tal manera que la parte interna de ambas piezas quede frente a frente. De la pieza que queda por la parte posterior vamos a hacer lo mismo. Tomar nuestras hebras por la mitad de tal manera que estemos entrando no con estas dos, sino con la que nos queda hacia nosotros. Ahora comenzamos el proceso. Vamos a hacer coincidir los puntos de una pieza con los de la otra. Este es el punto enano donde había terminado mi última vuelta y me voy a concentrar en el siguiente. Aquí no voy a tomar ambas hebras, sino que solamente la interna como te había mencionado. Y en el siguiente también la que me encuentro de frente. No van a ser estas dos, sino que solamente voy a tomar la que tengo en frente de esta manera. Ya que he entrado en ambas piezas, tengo tres hebras en mi gancho. Tomo una lazada y la saco completamente a manera de punto enano. Ese es mi primer punto. Voy a seguir haciendo esto en adelante. Entro a la mitad de esta hebra, entro a la mitad de mi otra pieza, tomo una lazada y la saco completamente a manera de punto enano. Hagámoslo una vez más. Entro por la hebra interna, tomo también mi primera hebra de la otra pieza y tengo ahí tres hebras en mi gancho. Tomo una lazada y la saco completamente a través de las tres hebras. De esta manera, logro lo que pareciera ser un punto enano. Voy a repetir esto por todo lo largo de mi monedero. O más bien, cuanto sea necesario para cubrir el área que no va a ser abarcada por nuestro cierre. Esto lo vamos a determinar midiendo el largo de cierre. A partir de eso, el resto va a ser unido. Aquí te muestro cómo va a quedar nuestra unión. Se va a ver de esta manera. Y como te mencionaba, el cierre determina la apertura que va a tener nuestro monedero y por ende lo que nosotros vamos a unir a mano. Si tu cierre es bastante largo y quieres que la apertura de tu monedero sea esa medida, vas a unir a mano solo el restante. En cambio, si tu cierre es un poco más pequeño y no necesitas una apertura tan grande como el mío que mide 10 centímetros, vas a medir esa longitud y vas a unir el resto de tu monedero. Aquí ya lo he medido y tengo muy bien ubicado hasta qué punto voy a dejar de tejer. Puedes ayudarte también con unos alfileres para ubicarlo mejor. A continuación entonces, sigo tejiendo hasta ese punto. Ya que he terminado, corto dejando una hebra bastante larga para con esta coser mi cierre al monedero. Y después tiro de la hebra. A continuación solo falta unir el cierre. Para eso te dejo un enlace hacia el tutorial en el cual lo explico paso a paso y detalladamente. Y como puedes ver, este molde puede ser la base para una infinidad de monederos que haremos más adelante. Por el momento te adelanto que estos son los próximos. Así que te recomiendo suscribirte ahora mismo y activar la campanita. De este modo te llegará la notificación cuando suban los próximos videos. Recuerda que me ayudas muchísimo compartiéndolo. No olvides regalarme un me gusta si te ha sido útil este video. Y es todo por ahora. Nos vemos en el próximo y como siempre, muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.